Hola, mi nombre es Nadia González y trabajo en una televisora de Puebla. Aquí empecé a vivir experiencias en el ámbito de nota roja, en el ámbito de entretenimiento, en todo tipo de ámbito. Como yo ya tenía una experiencia en deportes, pues me empecé a desarrollar mucho mejor y vi que mi fuerte estaba aquí en deportes. Entonces, fui desarrollándome y ahora me agradece mucho la gente el darle la oportunidad a las mujeres y abrirles este paso y demostrar al mundo que en Puebla podemos existir camarógrafas de televisión. Aunque las cámaras son pesadas, los equipos técnicos son difíciles de ocupar como mujer. Podemos y tenemos la habilidad y la preparación adecuada y las ganas de seguir trabajando. ¡Gracias!